Para empezar a cantarles voy a cortar una ruta Le dieron muerte a Marciano y a Relativo Barbosa Era un gallito muy fino que el gobierno le temía Vecino de Coahuayutla nacido en la cobradía Era un muchacho muy joven que se sentía con orgullo Lo traicionó Pancho Sánchez el día 21 de junio Pancho le pegó a la mala, fue el menos no se podía Marciano andaba sin armas, fue su desgracia ese día Marciano era muy violento, ese no entendía razones Junto con los alamanjas se enfrentaron a los pobres Ya con esta me despido, aquí termina el corrido Ya mataron a Barbosa, cuídense de sus amigos De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Y se encontraba en la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al rancho, rancho de la madriguera Le preguntan a un viejito, dónde se encuentra Barrera Y lo venimos buscando Que nos entreguen a hierba El viejito les contesta, no sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno, nacido allá en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Si hoy a el rugido de fiera, de toda fiera salvaje El jefe le dice a todos, yo mataré al que se raque Vengo a llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada, cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Quedaron todos dormidos, Barrera los atacó Matándole a uno por uno Y con hierba los quemó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá entre los matorrales Dónde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo ¡Valiente león de la sierra! ¡Valiente león de la sierra! ¡Valiente león de la sierra! Me puse a hacer un corrido Me puse a hacer un corrido Para hablar a conocerlo Música De las minas ha nacido Un terrible gatillero Arnulfo Chávez se llama Su fama Su fama ya se ha extendido Dicen que es muy asesino Porque a varios ha matado Música Ha arripado su destino Gracias a Dios ha ganado Y no les ha concedido Música Aquellos que le han mandado Música Al comisario García Le mandaron federales Música Para acabar con la banda De esos hombres criminales Pero no les hace nada Música Se salen de la emboscada Música Música Carga su cuerno de chivo Y distintas metralletas Música De la cárcel se ha salido Sin molestarlas con puertas Es un gallo de palenque Música Música Que trae la navaja puesta Música Que gritaba Arnulfo Chávez Agentes y federales Música Música Que vengan a mi rancho Primero van a matarme Música Les gritaba enfurecido Música Música Te los juro por mi madre Música 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 Juro que les va a dar muerte Al evocarás un recuerdo de mi vida Cuando mi pecho como loco te adoraba Y aquel cariño tan crecido que sentía Cuando el recuerdo solamente me quedaba Aquellos tiempos tan hermosos que vivimos Y aquel recuerdo se quedó en mi corazón Y la experiencia tan hermosa que vivimos Y que al dejarme fue un tormento de dolor Ahora recuerdo yo tu noble simpatía Y tus ojitos como todo un resplandor Estás tan bella como aquella luz del día En aquel tiempo cuando yo te di mi amor Olvidaré yo aquellas tardes tan hermosas Y aquellas aves que cantaban con primos Ay que felices me pasaba yo las horas No mas pensando en vernos juntos tu y yo Música Desde mi infancia mi vida no he comprendido Porque a la nada me orinó aquella ilusión No se si al hacerte tal vez el destino Pero a la historia pasó nuestra relación En una noche me soñé ser tan feliz Música Que te encontrabas a mi lado vida mía Música Ahora comprendo que no fuiste para mi Música Solo deseo que Diosito te bendiga Música 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 Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que lo liaba Música Música La preparaban vendido Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Los soplones lo esperaban Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música 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 Se quedó el número uno Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Música No me despido Acapulco Porque pronto volveré Música Música Por sus calles alumbradas Por sus calles alumbradas Justoso me pasearé Música Se despide el número uno Música Muy pronto lo van a ver Música Música Yo soy como el hijo pródigo Música En tiempos de la inocencia Música Abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Música Música Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi padre Dame mi parte de herencia Para tomar mi camino Música Me contestó mi papá Música Música Hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia Y anda con Dios, hijo ingrato. Por los lugares que anduve, fue triste la vida mía. La bendición de mis padres, era lo que me valía. Y mi mayor ambición, era enseñarme a robar. Me agarraron prisioneros, y hasta la cárcel fui a dar. El juez que me sentenció, con bastante tiranía. Me encerró en un calador, a sufrir de noche y día. A los quince años me fui, a los veinte años volví. No encontré padre ni madre, ay desgraciado de mí. Yo le digo a mis amigos, todos los que están aquí, que no abandoren sus padres, ni les pase lo que a mí. En piedras negras coabilan. Esto pasó en treinta y dos. Cantina del gato negro, pasó una tragedia atroz. A las cinco de la tarde, andaba como una fiera, con su pistola en la mano, a caballo, a lejos sierra. Digo al montar su caballo, con cualquiera yo me mato. Este diamato me mata, y se fue derecho al gato. Le hablaron unos gendarmes, y la lloya iba a cerrar. Le dijo el cabo Rubén, que no pueda acompañar. A los poquitos momentos, de seguirse disparando, y dar yo muy mal herido, pero alejo agonizando. Alejo murió al momento. Alejo murió al momento. Hilario murió otro día, con grande acompañamiento, a las once de ese día. Hijo de mi corazón, decía su padre llorando. Moriste como los hombres, en tu caballo peleando. Año del cincuenta y siete, miren lo que ha sucedido, mataron a Alfonso Cano, Seferino malherido. Alfonso vio a Seferino, y de un brazo lo sacó, para en medio de la calle, siete balazos le dio. Alfonso, como era hombre, ahí se lo demostró, pero Seferino vega, ya de vencido triunfó. Seferino malherido, sin poderse a levantar, pidiendole a sus amigos, que lo lleven a curar. Alfonso ya está en el cielo, Seferino en Monterrey, esperando que lo cure, para entregarse a la ley. Adiós, Adiós, Reinoza querido, adiós, también Seferino, nos veremos en el cielo, ya vas a medio camino. Japón está y me despido, con mi sombrero en la mano, aquí termina el corrido, Delfinado Alfonso Cano. Alfonso Cano. Traigo una troca dos mil, y varios fajos de lana, traigo también cocaína, y a un lado traigo una dama, también vendo goma y mota, que le nombran yerba mala. Cuando ando allá en Chilpancingo, de mi estado de guerrero, traigo mi linda trocona, y también gasto dinero, también a una linda rubia, y los amigos sinceros. Entonces ya ni me acuerdo, cuando ando allá por la sierra, cultivando hierba mala, y jateando en una cueva, pero con cueros de rana, me compro lindas morenas. Luego que vienen los guachos, a quemar la hierba mala. Cuando ellos van, yo ya vengo, yo ya la tengo cortada, ellos buscando en la sierra, y la tengo encostalada. Me gusta lo más bonito, armas de grueso calibre, un lindo cuerno de chivo, y una brownie de quince, y un rifle que hace dos tiempos, dos veintitrés R15. También trafico la hierba, de guerrero hasta Tijuana, judicial y federales, nunca siquiera me paran, la hierba ya va en el trailer, paquetes de marihuana. me acuerdo cuando era pobre, y que soy otro ahora. traigo mujeres divino, dinero y lindas troconas, todavía vivo en la sierra, y sigo sembrando drogas. Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra, que no se me están los verdes, y me quemen mis parcelas, aunque los tengo comprado, hay veces que no cooperan. La lluvia moja, la tierra que mi mota hace crecer, me gusta mirar la sierra, que ya empieza a enverdecer, el fruto de mi trabajo, me va a dar vida de rey. Ya van para cuatro meses, que me encuentro aquí metido, con un gallo de la verde, hasta del hambre me olvido, en mi mente solo tengo, cuidar día y noche el plantillo. Traigo mi cuerno terciado, y mi machete en la mano, inoculares y un radio, para andar siempre alterado, tengo gente a la redonda, que todo me está avisando. Dale un saludo a mi compa Erika Río, hasta Chilapa Guerrero compa. Ya por la noche no duermo, solamente me imagino, que la estoy empaquetando, y al otro lado la envío, y que con billetes verdes, me la pagan esos gringos. Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida. Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas, los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira. si todo me sale bien, cosecharé mis parcelas. La metemos a secar, bien escondida en las cuevas, la empaque famosa y lista, estará para venderla. Música Música Gracias por ver el video.